El buen tiempo ya ha llegado y con él las vacaciones y la playa, por eso algunos de nuestros famosos llevan ya un tiempo poniéndose en forma para la operación bikini. Carlota Corredera es sin duda la que se lleva la palma, ya que en el último año ha conseguido adelgazar nada menos que 50 kilos. La presentadora Revelación está siguiendo una dieta y puede que a este ritmo en poco tiempo la veamos luciendo el mismo tipo que cuando se casó en 2013. Bertín Osborne es otro de los presentadores que se ha tomado en serio el reto del verano y de hecho ya lleva adelgazados más de 10 kilos. Todavía no he empezado la machacada dura, tengo una bastante buena hora que me ha quitado 10 kilos y me encuentro fenomenal. En la misma línea se encuentra Tania Yacera, quien tras dar a luz llegó a pesar más de 100 kilos, por eso se puso en manos de los especialistas antes de que supusiera un problema de salud. Pues eso, me he puesto a plan, me he puesto a dieta, no por belleza sino por salud y bueno, yo estoy muy contenta porque estoy bajando y estoy feliz, pero vamos que no pienso bajar mucho más, que ya estoy como quiero. Jessica Bueno poco a poco también está volviendo a su perfecta figura después de su embarazo y lo hace gracias al entrenamiento deportivo. Al igual que Paula Echevarría, quien lleva unos meses contando con un entrenador personal para el reto de una revista deportiva y que sin duda le va a venir a la perfección para su operación bikini. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!